Visitamos Cabañas de la Sagra, localidad toledana donde vive Azucena Calderón, una apasionada de los Playmobil. Azucena, ¿qué tal? Hola, muy bien. Te veo ahí con las manos en la masa. Sí, aquí, nunca mejor dicho. Bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que estás haciendo? Pues estoy haciendo una figura customizada. Pues utilizamos pintura clica, como veis aquí, ¿vale? De varios tipos de colores, mezclamos colores. Y luego, pues, una masilla para dar la forma que queramos a la figura. ¿Esto, todo esto, para qué? ¿Porque estás customizando los Playmobil para...? Para una exposición que hacemos solidaria en Cabañas de la Sagra. La iniciativa, que ya tuvo su edición el año pasado, pretende poner en valor estos juguetes de plástico. Bueno, ¿y esa es la última de las piezas que te quedan por colocar? Sí, ahora mismo sí, después de las 20.000 piezas que llevamos ya puestas. ¿20.000 piezas? Sí. Habéis escuchado bien, más de 20.000 piezas cuya colección comenzó hace una década. Entre los muñecos encontramos verdaderas joyas de coleccionista. Una pieza muy destacada es el de elefantes de aquí que tenemos, que hay un elefante blanco, que este tiene más de 20 años y es complicado conseguir la pieza. Hay piezas muy de coleccionista. O sea, que vosotros estáis ahí mirando siempre por internet o cómo lo hacéis. Sí, sí, por internet y aparte hablamos con coleccionistas de diferentes tipos de helado, de Madrid, de todos los sitios de la península, bueno, incluso de Europa. Hemos dicho vosotros, ¿quién está por ahí esperándonos? Pues ahí está mi pareja, que también llevamos la exposición los dos. Venga, vamos a verlo. ¿Por qué Azucena no está sola en esta aventura? Cristian López, su pareja, se suma a la pasión por los Playmobil. ¿Os habéis conocido en este mundo de Playmobil o cómo ha sido esto, la pasión de los dos por los Playmobil? Pues desde que empezamos a salir, pues realmente fue muy fácil. El hecho de conseguir regalos para uno y otro de este tipo de figuras, porque yo a ella le comuniqué desde el principio que los Playmobil eran mi pasión. Y dio la casualidad que coincidimos y ya a partir de ahí hemos hecho la gran colección. Entre las figuras que ellos mismos customizan, podemos encontrar a Jack Skellington, Freddy Mercury o Alien. Bueno Darío, ¿y esto a qué te suena? Eso es la serie esta del calamar, ¿no? Efectivamente, pues tienen que encontrar muchos personajes de estos a lo largo de todos los dioramas, así que va a ser muy entretenido para toda la familia. O sea, vosotros le dais un listado y tienen los que vienen aquí que buscar los personajes, ¿no? Eso es, 43 personajes ni más ni menos de todas las películas, no solo los de terror, así que vamos, va a ser un entretenimiento asegurado. ¿En qué os inspiráis para hacer todo esto? Pues nos inspiramos en pelis de terror, en series, incluso de nuestra propia imaginación. Y me habéis dicho que tardáis más o menos un mes, dos meses con las piezas, pero ¿desde cuándo estáis haciendo todo esto? Pues llevamos desde diciembre del año pasado. ¿Desde diciembre? O sea que terminasteis una exposición y os metisteis en la otra. Sí, sin parar. En esta segunda edición no solo se ha ampliado el número de piezas, sino que se ha innovado en la manera en la que los visitantes pueden involucrarse en la muestra. Cuéntame, porque he visto estos carteles con los QR, ¿esto para qué es? Sí, pues para que la gente sepa en qué nos hemos basado a la hora de hacer cada uno de los dioramas y además pueden escucharnos. Al leer este código QR pueden incluso ver todos los detalles que tiene y todos los personajes, bueno, algunos que tienen que encontrar, pero en qué nos hemos basado y van a tener una explicación con todo detalle. Más de 600 personas han visitado ya la exposición, recorriendo sus distintas salas y sorprendiéndose con los diversos dioramas. La entrada tiene un precio de 3 euros para adultos y 2 euros para los niños. ¿Y ese dinero, para qué va? Sí, ese dinero va recuidado, parte de ello, para los niños con cáncer infantil, para Juega Terapia, la asociación. Una parte solidaria también tenéis aquí. Sí, sí, siempre. Todo lo que hacemos, solidario. Siempre, con un poquito de ayuda, todo se puede hacer mucho más. Pues recuerden que tienen que venir y nada, hasta aquí el reportaje. No, no, aún no hemos acabado. ¿No? No, no te puedes ir sin hacer la foto en el fotocall. ¡Hala! ¿Este es el fotocall? Aquí está el fotocall. Y como lo puede ser con nuestro Primoir XXL. Pues venga, claro. Foto de recuerdo. No puede faltar. Venga.